A falta tan solo de una semana para que el estado de Iowa abra el ciclo de las primarias en Estados Unidos, que decidirá a los candidatos presidenciales republicano y demócrata, el magnate Donald Trump llega como el mejor situado en la bancana republicana, por delante tan solo del senador por Texas Ted Cruz. Según el prestigioso portal RearClearPolitics, que elabora un promedio diario de los principales sondeos electorales, Cruz tiene hoy un 27% de apoyo para los caucus o asambleas populares de Iowa, que se celebrarán dentro de una semana, solo por detrás del 32,2% de Donald Trump. Cruz ha logrado en los últimos días el apoyo de reconocidas figuras ultraconservadoras, como son los locutores de radio Glenn Beck y Mark Levin o el exgobernador de Texas Rick Perry. Por su parte, Trump cuenta con el respaldo de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, que fue candidata a la vicepresidencia en 2008 y es una de las favoritas entre los miembros del movimiento ultraconservador del Tea Party. Los caucus o asambleas populares con raíces en los cimientos de la democracia estadounidense tienen un mecanismo más complejo que unas primarias tradicionales, en las que solamente hay que depositar el voto en una urna. En este caso, los caucus son participativos y los votantes escuchan, antes de votar, las propuestas de los delegados de cada candidato. Algo que Iowa puede constatar es que estas primarias pueden convertirse en las de los candidatos no tradicionales, que desafían el sistema establecido al canalizar el descontento de grupos de votantes que no han visto la tan pregonada recuperación de la crisis. Donald Trump, con su discurso populista, xenófobo y crítico por los políticos, no ha sucumbido pese a sus salidas de tono, lo que le convierte día tras día como una posibilidad cada vez más real para la presidencia de los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.